Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas, active la campanita de notificación para cada vez que subo un vídeo puedas estar enterado. En este vídeo de hoy vamos a hablar acerca de Justin Bieber, quien es un artista canadiense muy exitoso y famoso, que desde su corta edad está en los medios y es súper famoso, tiene más de 50 millones de suscriptores en YouTube. Y el cantante tiene su cuerpo repleto de tatuajes, tiene muchos tatuajes en su cuerpo señores. Y para un vídeo musical que él está haciendo señores, se lo va a remover todos, pero no crean ustedes que eso va a ser con láser, sino es con maquillaje. Imagínense el tiempo que se tomaría quitarle todos sus tatuajes con láser, wow. Pero solamente es con maquillaje para el vídeo, porque él en el vídeo va a interpretar un boxeador de los años 70. Ese vídeo es inspirado en la película de Rocky, que es escrita y protagonizada por Silvestre Stallone. Y otra cosa más también es que el artista Justin Bieber tuvo que ponerse en forma, en forma física, para interpretar el personaje de Rocky. O sea que tuvo que hacer mucho ejercicio para poder tener la forma física de ese boxeador. Muy interesante señores, ese vídeo va a ser como si fuera una película. Así que señores, si todavía no se han suscrito a este canal, le invito a que se suscriban, activen la campanita de notificación, para cada vez que subo un vídeo puedan estar enterados. Sin más preámbulo, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Bye, bye.